Desde el gobierno de la provincia vamos a poner todo para que este proyecto realmente se consolide. Lo hemos hecho con YouSound, con los chicos que inventaron también esta aplicación y que también como ustedes que están iniciando ese camino también han sido exitosos y hoy ya están trabajando y pensando en un emprendimiento y con un convenio que firmamos con el gobierno con el área de salud de 3 millones de pesos y con eso arrancaron. Así que quiero ratificarles esto, desde el Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación, desde Ciencia y Tecnología y seguramente desde el Ministerio de Salud con todas las áreas que van a actuar interdisciplinariamente vamos a apoyar esta iniciativa. Así que sigan dando esos pasos que van a contar con todo el apoyo del gobierno provincial porque es lo que necesitamos, es poner en valor el ingenio que tienen todos nuestros chicos en la provincia de Bucú y para que realmente hagamos los aportes que estamos haciendo. Así que nada más que felicitarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!